hola que tal mis amigos bienvenidos a un vídeo más yo soy marco antonio y esto es marco antonio presenta en este vídeo quiero platicarte de las bondades que tiene la madre naturaleza dentro de lo que es la sierra de la tribu ya que voy a platicarte de tres plantas muy importantes las cuales podrían salvar tu vida si te encontrarás en una situación de enfermedad respiratoria por eso es importante conocer y valorar las plantas que están en nuestro entorno en este vídeo nos vamos a enfocar en una planta llamada hierba del pasmo la cual es para curar las heridas y quemaduras graves que sufre la gente en la sierra en este vídeo voy a mostrarte tres remedios yaquis a base de plantas uno de ellos para infecciones respiratorias el segundo de ellos es para aliviar las heridas en tu cuerpo y uno más que sirve incluso para desinfectar las heridas me refiero al toro te prieto que es para sanar los problemas respiratorios la hierba del pasmo que es con lo que las personas ahí en la sierra curan sus heridas y de igualmente uno llamado el huereque que incluso investigaciones mundiales investigaciones por ahí en españa han dado a conocer que podría ser esta una de las curas más eficaces contra el cáncer así es que sin más ni más te dejo el vídeo por favor acompáñame porque esta es información súper importante que si recalco que este no es un canal para nada educativo pero si quiero que conozcas un poquito más de los beneficios y las bondades que tiene nuestra tierra así es que continuamos con el vídeo bueno alcanzamos a atraer estas tres plantas medicinales aquí de la sierra no este ya se lo habíamos mostrado este es el torote que se cuece este se va a coser pero esta es la cáscara del torote se va a coser para este es para los problemas respiratorios como la tos este dolor dolor de garganta no se cueste sola esta no bueno es este es esta es originaria aquí de la tierra y aquí está en la otra la que vamos a usar ahorita es la primera que está la que se va a preparar esta se llama este y es bueno hierba el palo está encontramos alguna con flor está está para qué es para la comezón para la rasquera de luna herida y que se haya infectado que de mucha comezón algún piquete de animal bueno esta otra le vamos a explicar un poquito de ella cómo se prepara y este está que pareja más pero que no es jicama el huereque bueno esta grandota que pareja más pero no es jicama es el huereque es casi pura agua está esto para qué se usa está también la usan para lavar las heridas piquete de animal para esta tiene muchos usos no incluso si ustedes buscan en internet hay una investigación donde supuestamente encontraron la cura del cáncer y es a base del huareque o huereque entonces esas son las tres matas que encontramos en esta tarde aquí en la sierra aquí estamos en el rancho el pochote es el huereque o huareque el torote esto no te prieto este verdad todo te prieto el torote blanco el que te parece dar el papel que le enseñe y está la hierba de él la hierba del pasmo bueno está ahorita señor mano siempre mano aquí hay una herida y la pueden ver es una quemada entonces ahorita vamos a le vamos a enseñar cómo se prepara esta mata esta planta para curar este tipo de heridas no todas estas son son sólo son sólo plantas que se encuentran aquí en la tribu y aquí que se encuentran en la sierra de sonora se encuentran aquí pues cerquita no entonces son tesoros naturales que que se tienen aquí a la mano y uno mucha gente no sabe no que que tienen demasiadas propiedades curativas todo este tipo de plantas por lo pronto con estas tres mañana le vuelve bueno en el siguiente vídeo les voy a platicar un poquito a lo mejor de lo que es la pitaya también el el múzaro igual otro hay aquí que cuál el palo dulce que no traje no trajimos palo dulce no faltó el palo dulce y luego la raíz de cholla hay muchas plantas raíz de cholla para los para los riñones el palo dulce para la diabetes y que sirven para la gastritis y ya en el pueblo lo voy a enseñar lo que es el también preparado del té de guamuchis pero eso ya va a ser en el siguiente vídeo no de cómo curarse con con lo que hay a la mano aquí con las con los pues con lo que es el el medicamento 100% natural cortado pues ya vieron de lo andamos cortando bueno no para que todo sea pues más 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 natural aquí en la hornilla aquí está preparando la el conocimiento de hierba del palo con un poco de sábila tenemos que estar a la sala también es muy buena es muy curativa para las infecciones tienen que ir juntas pues a mí me gusta hervir las juntas aunque esta esta la sábila la puedo hacer esta temada pero mejor que vaya cocida me gusta coserla aquí esta planta esta planta que usted ve la ramita se me se me va el nombre la hierba el palo está más o menos como un justo el kilómetro quien está como a dos o tres kilómetros de aquí el rancho solamente hay ciertas partes donde se de esta planta no se da en todo el monte igual también el el guardia que no sea donde quiera ya me di cuenta porque caminé como 34 kilómetros y no encontré no en todas las lomas del guaré que tiene su su parte donde donde se da mucho y parte donde no bueno ahí se está cociendo ahorita vamos a ver cómo se prepara ya está ya está listo espérame para que se vea el color aquí ya está listo bueno aquí ya se cocieron la hierba y y él y la sábila y de aquí se toma agua así con un trapito y se va a aplicar caliente y es bastante caliente en la herida esto ayuda a desinfectar la quemada a lavar a matar a quitar las células muertas y ayudan a cicatrizar más rápido y quita la comezón también de la herida que es lo principal lo que quite la comezón de las de las quemadas pues porque eso por causa que se infecte la herida aparentemente pues un procedimiento un poquito más más dañino no que la que la mismísima a quemada pero pues esto ayuda a sanar más rápido no y al final todavía tiene tiene pues un extra usted también aquí como está aplicando el agua en la herida se puede ver parte de este 6 le ve cuero quemado todavía no la piel quemada ahora se va a aplicar la hierba de espasmo hierba de pasmo o de espasmo del pasmo hierba del pasmo que significa no pero bueno para una cosa está pasmada pues y se le aplican si se le aplican se ponen la hierba en el brazo y se la amarran cuánto tiempo tiene que quedarse y no no es un tiempo definido bueno pues esto ayuda a curar las heridas pues en este caso ya lo vieron las quemadas si quieren ustedes que subamos un vídeo explicándole cómo se prepara el torote cómo se prepara el huereque cómo se cómo se aplica para las heridas pues déjenlo denle suscríbase primeramente aquí al canal y igual forma pues dejen los comentarios y les vamos a dar un poquito más de lo que son las recetas con medicina natural directamente no no se tira ese y esa hierba por ejemplo toda esta hierba que quedó aquí para cuánto tiempo dura la puedo usar aunque se seque no importa que esté seca está bueno es una especie de polvito este es un polvito este es mejor si está seco y este es mejor si está seco también bueno vamos a una mecánica aquí en este canal la eso es esto solamente exclusivo para la página de facebook y para la gente que está aquí en el estado de sonora en el sur de sonora o bien que podamos hacer el envío en paquetería si alguien de ustedes necesita cualquiera de estas de estas medicinas naturales déjenlo también la caja de comentarios y contáctese con nosotros y le vamos a hacer llegar con medicina 100% natural que es oriunda de aquí del área de sonora del desierto sonora lo que son las comunidades y aquí no y es por eso por lo que es tan valioso el territorio y aquí y es por eso por lo que nuestros amigos dicen que no esté en venta y pues esto es un poquito de lo que les vamos a estar trayendo en conocimiento natural hierba del pasmo toro te prieto y huereque tres medicamentos diferentes naturales distinto uso pero todos son de resultados excelentes suscríbanse un saludo